Un buen móvil potente es indispensable para cualquier gaming que quiere disfrutar unas buenas partidas en todo momento, pero hay tantos modelos, características y precios que no sabes cuál elegir. ¿Quieres que te ayudemos? ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en Solo lo Mejor seleccionamos los mejores productos como los móviles baratos o los mejores tablets gaming, así que si no quieres perderte nada, suscríbete. Si quieres la mejor relación calidad precio y un rendimiento de alta velocidad para tus juegos tienes que echar un vistazo a los cinco móviles gaming del 2020 con precios que van desde los 300 euros hasta los 650 de marcas como Black Shark, Nubia y Apple. ¡Comenzamos! Primero Black Shark 2. Comenzamos con una marca poco conocida fuera del mundo gaming pero que nos ofrece un modelo muy potente con pantalla de 6,39 pulgadas con tecnología AMOLED de gran nitidez y que cuenta con la inteligencia artificial Black Shark Gaming. Contamos con nada menos que memoria interna de 128 GB, 8 GB de RAM y un procesador Qualcomm Snapdragon 855 muy potente y que junto con un sistema de refrigeración Liquid Cooling 3.0 ayuda a mantener la temperatura correcta durante toda la sesión. Un modelo de smartphone con 4000 mAh de batería Dual SIM que cuenta con cámaras de 48 megapíxeles la trasera y 12 megapíxeles la delantera, así como un diseño gamer muy chulo con luces verdes en los lados y lo mejor de todo un precio que ronda los 350 euros. Segundo Black Shark 2 Pro, una versión mejorada del modelo anterior con la misma pantalla de 6,39 pulgadas AMOLED de gran definición. En cuanto al rendimiento, encontramos el procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus que garantiza hasta un 15% más de velocidad que la generación anterior, 128 GB de memoria interna, 8 GB de RAM, así como una batería de 4000 mAh, un belín corta. Pero si realmente quieres elevar tu juego gamer, este smartphone cuenta con una posibilidad de añadirle el Pro Kit, un set de gamepads izquierdo y derecho que mejorará tu rendimiento en cualquier partida. Por un precio de 400 euros, es una de las mejores recomendaciones de móvil gamer que vas a encontrar. Tercero Black Shark 3. Seguimos con la misma marca, pero aquí encontramos una pantalla de mayor tamaño del recopilatorio con 6,67 pulgadas y tecnología AMOLED, para que puedas ver todos los detalles en cada partida, así como una frecuencia de actualización de 90 Hz en la pantalla. Subimos de nivel de procesador con el Qualcomm Snapdragon 865, una memoria interna de 128 GB y nada menos que 8 GB de RAM. Además, notamos un aumento considerable en la batería, con 4720 mAh y todo esto por un precio que ronda los 500 euros, una gran alternativa para quienes buscan calidad sin gastar demasiado dinero. Cuarto, Nubia Red Magic 5G. Pasamos a la marca Nubia, con uno de los mejores móviles para jugar de 2020, con una pantalla de 6,65 pulgadas con tecnología AMOLED, tiempo de respuesta de 2 milisegundos y una frecuencia de actualización de 144 Hz. Tendremos el mismo procesador, el Snapdragon 865 que en el modelo anterior, 128 GB de memoria interna y 8 GB de RAM, con los que obtenemos una gran velocidad y fluidez en todo tipo de juegos. Contaremos además con conectividad 5G, así como una batería de 4.500 mil amperios, perfecta para disfrutar de buenas partidas sin preocuparnos. Y no olvides que tiene una triple cámara trasera de gran calidad en la parte posterior. Y todo por un precio por debajo de los 700 euros, ¿qué te parece? Quinto, iPhone XR. Y es que en esta comparativa de móviles gaming no podía faltar un iPhone, que por ser un modelo de años anteriores se puede conseguir a buen precio. A pesar de que es el más pequeño de la guía, con una pantalla de 6,1 pulgadas, cuenta con características premium espectaculares. Chip A12 Bionic, 64 GB de memoria interna y un gran rendimiento en cualquier momento y con cualquier aplicación. Cámaras espectaculares de 12 megapíxeles y 7 megapíxeles la delantera, así como el espectacular software de Apple, iOS. Y es que si quieres sí o sí un iPhone, entonces este modelo es una gran opción que puedes conseguir por menos de 600 euros. Como recomendación personal te diría que si puedes gastar un poco más, te vayas hasta el iPhone 11 y así disfrutar de mejores prestaciones más actualizadas. Si estás buscando móviles, te pueden interesar nuestros vídeos de los mejores móviles Xiaomi o de las mejores tablets gaming. Te dejo los vídeos aquí mismo y no olvides suscribirte.